Hola amiguitos de Paz de Mariangel, en el video de hoy vamos a realizar una clase muy diferente que es una clase de origami, entonces vamos a realizar una rana y vamos a realizar un pajarito y para la clase de hoy vamos a necesitar también una hoja de papel origami, puede ser una hoja blanca, tiene que ser cuadrada, es lo único que vamos a necesitar para el video entonces vamos a abordar, vamos a por la mitad, así es todas las esquinas conmigo y vamos a hacer una hoja de papel, así es todo, así es todo, así es todo, así es todo así es todo, así es todo, así es todo y y y ¡Gracias! y vamos a tomar el papel de esta manera vamos a hacer corte la caja y hacemos un pliegue vamos a llevar estos dos bordecitos los llevamos al centro y aplastamos lo que nos queda haciéndolo de la misma manera en ambos lados listo ahora y 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 ahora vamos a realizar y 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 vamos a hacer lo mismo por el lado que nos falta y y y y y y y y y 3 2 1 2 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 1 2 Ahora vamos a tomar las esquinas Por el lado donde se abre el papel Y vamos a llevarnos Hacia el centro Vamos a hacer lo mismo por nuestro otro lado Vamos a hacer lo mismo Vamos a revisar Hacia el centro Vamos a doblar las esquinas Hacia el centro Con una flechita Y vamos a ir al lado contrario Abrimos las pestañitas que acabamos de doblar Y vamos a abrir todo el papel Y vamos a abrir todo el papel Y vamos a realizar Vamos a hacer lo mismo Y vamos a cerrar Vamos a hacer lo mismo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos a tomar una de las puntas y la vamos a llevar hacia arriba y marcamos haciendo lo mismo con la de atrás. Ahora vamos a abrir nuestra figura y vamos a doblar el refleje que acabamos de hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hola amigos y amigas del baúl de mariángel como están les saluda el profe iván profe camilo muchísimas gracias amigos ustedes saben que es el origami de donde viene el origami para que nos puede beneficiar pues aquí en el baúl de mariángel se los vamos a contar chicos el origami es el arte de crear figuras de papel sin utilizar tijeras ni pegamento para partir de allí generar esculturas o figuras de papel así como este sapito que ven aquí en este momento el origami surge en china alrededor del siglo primero o segundo después de cristo es decir ya tiene miles de años pero su principal exponente y donde toma mayor relevancia e importancia es en japón alrededor del año de 1797 surge el primer libro publicado con instrucciones para realizar origami los beneficios del origami son múltiples el primero de ellos que queremos resaltar es que sin lugar a dudas te ayuda a mejorar tu imaginación también te ayuda a mejorar tus manualidades la habilidad en tu motricidad fina para hacer todos estos trabajos manuales otro beneficio importante chicos es que nos ayuda a la memoria porque porque cuando tú aprendes a hacer una figura debes poder memorizar para emplearla y ejecutarla varias veces también mejora tu concentración chicos y aparte de eso te ayuda a ser paciente que es muy importante la vida chicos ser pacientes llevar las tareas de la vida paso a paso la paciencia importantísima otro aspecto que nos puede ayudar muchísimo chicos es para mejorar nuestra autoestima ya que como ustedes lo saben cuando adquirimos un nuevo conocimiento nosotros aumentamos nuestra autoestima y el último beneficio que queremos resaltar chicos es que sin lugar a dudas es una actividad desestresante te ayuda como pasatiempo para que no te aburras simplemente coges y aprendes a hacer tu origami y puedes hacer muchas figuras con las cuales te puedes divertir e invertir de buena manera tu tiempo así que chicos ya lo saben es importante en la vida no solamente ejercitar tu cuerpo debes preocuparte de ejercitar también tu mente debes necesitar tu mente a la par que necesitas tu cuerpo y otro tercer aspecto chicos es que debe prestarle mucha atención también a fortalecer su espíritu importantísimo en la vida chicos así que ya lo saben mente cuerpo y espíritu chicos recuerden que aquí en el baúl de maría de ángel los apreciamos muchísimo estamos muy contentos de tenerlos aquí de poder compartir estos momentos agradables con ustedes chicos así que sin más nos vemos dentro de ocho días no olviden suscribirse al canal cumplir con la guía y nos vemos en ocho días así que bye